¿Cuál es el fondo que es lo que interesa?, es preguntarle a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo, se dicen que continúe sí o no, es como se dice ya por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer?, ¿para qué le enredan tanto?, si es una consulta, es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya?, ya que vean quiénes van a votar por el sí, quiénes por el no. Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no, si quieren que yo me vaya van a poner sí, eso no está tan complicado, pero meterse a un juicio sobre eso, sólo que fuese de fondo. Yo no me opongo que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años de manera demagógica partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación del mandato. Hagan una revisión de los programas de acción de la declaración de principios de los partidos, ahí van a encontrar todos, y en las campañas se hablaba y se hablaba y se hablaba de eso. Entonces, por primera vez se va a aplicar este método de la revocación del mandato, eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático, para que el pueblo ponga y el pueblo quite, que no sean las élites, sino que el pueblo que es soberano sea el que decida, es el mejor método, el método democrático.